¿Cómo estás, don Ismael? Bien, bien. Bien. ¿Cómo estás, María Belén? Muy, muy bien. ¿Qué le pareció este amoroso? Muy lindo. Muy lindo. ¿Verdad que sí? No sé, a mí no me pregunte yo. ¿Por qué no? Está súper lindo, se puede decir. No, sí, yo lo lea, lo encuentro muy bonito. Pero no siento ninguna atracción por él. ¿Usted siente alguna atracción por él? No sé. No lo sabe. Bueno, aquí es muy importante saber si Ismael, siente atracción por María Belén. Porque el día de ayer recordemos que Ismael pues rechazó a nuestra primera chica que está ahí sentada. Ahí está. Mayra de 20 años y Ismael, ¿qué te ha sucedido con María Belén? Estuvimos hablando un poco en el bar de Pietro y hay dos cosas que influyen mucho en el comienzo de esta relación. ¿Ya? A la primera no hubo mucha química, mucho fuego. Yo los vi anoche bailando. Y después cuando conversamos en el bar. ¿Ya? Y la segunda, que es muy importante, es la distancia. Comenzar una relación a larga distancia es como un poco complicado. A ver, Ismael, usted rechazó primero a Mayra. Mayra, estás observando a Ismael, ¿para dónde crees que va esto? Y la verdad lo entiendo porque yo fui rechazada porque dijo que mi edad fluía. Y yo la verdad entiendo eso, pero María Belén es una chica que se ve que es muy centrada, que sabe lo que quiere y tú dijiste que querías eso. Entonces yo pienso que ni la edad ni la distancia debe de importar para las relaciones. Mira, Rafa, yo tengo acá un comentario que surgió mucho ayer en las redes sociales. Dice, no creo que esa muchacha se quede con Ismael. Lo veo muy flojo para el amor, dice Lucía González. Ismael. Te están viendo flojo para el amor. Lo que puede ser bueno, porque van a ver más flechadas con el ánimo de que sea un trabajador del amor. ¿O no? Tal vez. Tal vez. Bueno, ¿cuál sería su decisión? ¿Quiere seguir insistiendo y conociendo a María Belén? No. No. María Belén, yo le quiero dar un aplauso de todo el público. Gracias, María Belén. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme acá. Ha sido un gusto, ¿ah? Que te vaya bien. Ismael, un placer también. Gracias, ¿ah? Un placer.